Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se me acaba de ocurrir uno bastante chulo. Vamos a hacer, a reconocer los gestos que hacemos, ¿vale? Tiene un acelerómetro y según los gestos que yo haga va a hacer una cosa u otra. Entonces hay uno muy chulo aquí que es left, si yo lo muevo a hacer a la izquierda. Y lo que me hace es que si el acelerómetro detecta que están muy bien a la izquierda, me muestra la fecha hacia la izquierda. Pero lo mismo puedo hacer con la derecha, ¿vale? Vamos a probar esto y vamos a añadirle algo, ¿vale? No sé cómo, shape, left, pues. Vale, muestra la fecha a la izquierda y se le doy a right. Muestra la fecha a la derecha. Si os portáis mal, no os dejo la placa, lo podéis hacer con el simulador, ¿vale? La gente que se porte bien le da la placa, a los que no puede, no, porque no tiene sentido. Vamos a hacer algo más bonito, vamos a hacer que haga algún sonido. Vamos a ver. Sonido. Sonido. Que haga un patín. Venga, un sonido. A ver, lo voy a poner aquí. Aquí. Un sonido para la izquierda. Y otro sonido para la derecha. ¿Vale? Vamos a ver. A ver si funciona. Venga. Left. Bien. Derecha. Un poquito largo, ¿no? Este. Vamos a poner otro. Venga. Uy, qué largo. Que está bien, ¿no? Pero tampoco. Power Up, por ejemplo. Lo vamos a quitar. Vamos a poner Power Up. Vale. Y a la izquierda. Vale. Pues me vale. Puedo tocar una nota. O varias notas. Lo voy a probar. Total. Esto lo voy a comentar. Con una almohadilla. Y voy a hacer que toque varias notas. A ver estas notas cuáles son. Para ver si me gusta o no. Vale. Esto es Freddy Jacket. Freddy Jacket. Ahora me he inventado ya otras notas. Lo voy a hacer, por ejemplo, al revés. ¿Vale? También estas dos. Y lo hace inverso. Voy a probar. A mí lo que me gusta es esto. Proba, proba, proba. Bueno. Pues me puede, ¿vale? Y luego el Pitch. Uf. El Pitch. Vamos a ver lo que es. Debe ser la frecuencia. Esperaros que se ha importado Music. ¿Ok? Entonces le voy a poner aquí una frecuencia. Y aquí otra. Solo por probar. ¿Vale? Uf. Que mal. Esto está ceguido. Esto a mí no me gusta. Voy a probar más. Pero porque vamos. Para enseñaroslo. Uf. Esto te puede rayar mucho. Y luego, claro, lo de Import Speech. Que te puede decir lo que tú quieras que te diga. ¿Vale? Y. De izquierda. Y D. De derecha. Lo que creo que lo va a decir en inglés. Pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Si aprendéis. ¿Vale? 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 Bueno, me vale. Podemos explorar los sonidos un poco en la micro. ¿Vale?